buenos días buenas tardes buenas noches amigos de youtube seguimos donde lo dejábamos en nuestro episodio de minecraft en este caso en la serie de mods jugando con el paquete de mods feed the beast vamos a seguir por donde lo habíamos dejado si no recuerdo mal estaba construyendo por aquí una zona de almacenamiento perfecto y en el extremo contrario estaba ya planeando la construcción de las digamos herramientas necesarias para jugar con la mod tinkers construct vale llevo unos cuantos días sin grabar así que voy a ponerme un poquito al día de lo que tengo por aquí vale madera aprecio que tengo para aburrir así que estupendo hasta que ahora primero toda vale a ver cómo planificó esto voy a ir colocando los ches por aquí en el otro extremo poner por ejemplo los barriles al momento aquí tengo un par de cofres que no tengo nada ok vale con esto ya me voy ubicando un poco de acuerdo vamos a ver comida llevo en el inventario así que no preocupación menos perfecto vamos a ver cosas que puedo ir quitando por aquí voy a hacerlo con madera de roble que tengo más como voy a tener que hacer un montón vamos a ver mesa crafteo por aquí y al lío pues mira todo esto convertido en tablas vamos a hacer unos cuantos chest epa epa por aquí por aquí y vamos a ir colocándolos también por arriba vale con esto ya tengo que empezar a organizarme vale más adelante la ventaja es que podremos poner cofres por en medio cuando tenga la mejora para hacer por los cofres de hierro de cobre de oro y por ahí y de esa manera puedo ponerlos los cofres unos al lado de los otros y aprovechar muchísimo más el espacio entonces lo que haré es básicamente que por en medio pase una tubería de transporte de objetos tener un cofre en algún lugar estratégico de la casa de la base y que desde allí básicamente pasen todos los materiales por el sistema y se vayan distribuyendo tanto entre los cofres como entre los lo diré entre los barriles que los voy a colocar en el extremo contrario entonces voy a empezar a fabricarme los barriles lo que tengo que mirar la receta a ver si me acuerdo porque tengo que hacer un tipo de barril concreto que son los de la mod java porque esos sí que son compatibles con las tuberías de objetos que quiero hacer el resto no por eso lo digo a ver los de java si no me equivoco necesitas un cofre en medio son un poquito más caros que los cofres normales pero tienen alguna utilidad adicional pues está muy bien madera definitivamente voy a necesitar más con 32 no tengo suficiente ni en broma a ver madera por acá es que voy a tener que ir a por más madera en nada para todo esto pero antes de eso me hago las herramientas de tinkers esto es better barrels de java ah pues no necesitaba tanta madera como pensaba vamos a colocar sí medio oceno yo creo para empezar a dejar el material un poquito colocado y que más o menos veáis mi idea que más o menos veáis lo que pretendo hacer vamos a ver vamos a dejar un hueco así aunque los barriles los voy a colocar unos junto a otros ¿verdad? sí vale correcto vale ahora ya sí voy a empezar a buscar cositas que pueda ir guardando y empezar a redistribuir todo esto vamos a ver voy a empezar por los barriles por ejemplo con todo lo que vaya a stackear así en cantidades un poquito grandes por ejemplo la piedra, la tierra el trigo cebada y demás voy a tener stacks enteros de estos materiales así que me interesa guardarlos así la madera como voy a manejar diferentes tipos prefiero utilizar simplemente un cofre que sea más práctico la grava lo mismo lo voy a poner también en barriles no me estoy dejando nada de verdad tablas vale y esto es muy sencillo para simplemente colocar el stack clic derecho y a partir de aquí ya podemos poner toda la cantidad que nos dé la gana bueno tanto como que nos dé la gana no porque tiene un límite de 64 stacks si no recuerdo mal lo cual está genial porque la verdad es que para meter 34 stacks son bastantes stacks ahí todo bien metido esto para acá carbón igual que normalmente debería tener bastante cantidad lo que no tengo bastante es chest jajaja bastantes barriles todavía bueno más adelante hacemos más no pasa nada no pasa nada vale vamos a ver más cositas para hacerlo un poco organizadamente a ver todo lo que son minerales que necesitan procesamiento todo esto todo esto y por aquí que tengo cierro aquí para una boda vale esto también y vale todo esto pues todo esto se va a ir a un cofrecillo estoy pensando que voy a hacer dos para todos los que pueden pasar unos para los que pueden pasar por el pulverizador y otros para los que directamente van a ir al horno porque de todas maneras voy a necesitar vale lo de arriba lo tengo que ampliar como es lógico como es lógico así que vamos a hacerlo ya como os decía pues simplemente voy a hacer eso un chest para los minerales que irán a un pulverizador a una máquina que iremos más adelante máquina gracias a la cual vamos a poder duplicar la cantidad de minerales es decir por un bloque de mineral sacaremos el doble de lingotes cual la verdad está muy bien esto ahí y ahora sí vamos a ponerlo todo un poco ordenado eso ahí perfecto ahora vamos a pillar todo lo que son cristales gemas y demás que no necesiten ningún procesamiento de momento la resta la voy a poner también con esto más adelante ya tendrá su cofre propio y estas cosas aquí carbón que no lo había recogido aún los shards los pondré aparte también aquí merita igual eso irá toda una carpeta así una carpeta a un a un baúl de cosas mágicas a ver vale pues esto por ejemplo aquí abajo hay que decir que prioritariamente el sistema de filtrado que vamos a hacer va a tener una capacidad limitada es decir creo que son seis o nueve materiales distintos los que puedo enviar a un mismo a un mismo cofre filtrándolos con este sistema entonces no puedo poner tampoco una variedad enorme de objetos en un mismo cofre porque al final petaría o sea no habría objetos que no no estarían filtrados correctamente vale pues todo lo que son cosas mágicas las voy a pillar ya esto son semillas comida madera vale ya sé que esto no es que sea lo más apasionante de verme hacer pero una vez que ya más adelante tengamos el sistema ya de de almacenamiento montado la verdad es que lo hice en la partida que yo jugaba por cuenta propia a mi rollo y la verdad es que ganas un tiempo muy interesante de no tener que ir cofre por cofre yo que soy además un poco maniático bastante de hecho a la hora de tener las cosas organizadas a ver semillas semillas brotes y demás cosillas semillas también vamos a tener una variedad pa aburrir pa aburrir esperamos vamos a organizarlo así vale sobre todo con la mod de magical crops que añade tropecientos y pico cultivos nuevos vamos a tener muchísima variedad semillas esto de momento aquí a la espera de que lo plante y venga seguimos a ver esto 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 es como os decía antes tengo semejante variedad de tablas que de materiales de madera de tablas y por ahí que tenerlo en barriles no es la idea más práctica la verdad vale todo esto va a terminar aquí de momento venga todo esto para un cofre de madera tablas y estas cosas y ya casi terminamos aquí venga fuera todo voy a comer esto empieza a estar un poquito famélico pues vale chicos vamos a dejar por aquí este episodio de minecraft con feed the beast voy a seguir organizando las cositas iremos avanzando con la construcción de la base y demás en futuros episodios así que nada chicos like favoritos comenta si os ha gustado y nos vemos pronto en siguientes vídeos un saludo y hasta luego chao chao